¡Suscríbete al canal! ¿Por qué la semilla de mi esposa siga siendo hierba? ¡Porque mi felicidad es tu sufrimiento! ¡Porque mi felicidad es tu sufrimiento! Lo único que quería ese indio era robarte la honra. ¡Un poeta! Que no puede ser decente si no se hagan el pan con el sudor de su frente y con las manos. No voy a renunciar a esto, madre. Me da igual lo que digan usted o padre. Nadie me marcho. Si cruzas esa puerta, has muerto para tu madre. Y por lo que no conocemos y apenas sospechamos. Y la carne que tienta con sus frescos racinos. Y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos. ¿Es usted Rosario Murillo? Rosario está dispuesta a firmar el divorcio. ¿Y de cuánta plata estamos hablando? 10.000 francos. La semilla de Rubén está maldita y va a seguir así porque yo quiero. ¡Por eso tu hija murió! Ve a París. Y aléjate de esta casa. Que solo te trae recuerdos. ¡Aca! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina